a que salga toda la luz pública, que se coloque hasta hoy y que se sancione a las víctimas. Por cierto, ¿cuántos, presuntamente cuántas personas han sido víctimas? Fíjate, nosotros pudimos en el terreno entrevistar a familiares inicialmente de 11 desaparecidos. La cifra ha aumentado a 17. No significa que esa sea la cifra definitiva, ojo. Te estoy hablando de familiares que han aportado datos de sus parientes, madres, algunas, otras esposas, otras tías de los desaparecidos. Pero obviamente pudiéramos hablar de un aproximado de 25 desaparecidos. Identificados ya, y creo que es importante que el país lo sepa, responsables directos de estos hechos, porque los testigos los identificaron. ¿Cuántos? Por ejemplo, el jefe de la operación criminal ha sido identificado como un sujeto de nacionalidad colombiana. Está su nombre, su apellido. Nosotros hemos sugerido, yo he sugerido que, por ejemplo, una de las personas que participó manejando y de copiloto en carros o camiones que tuvieron la logística para estos eventos han sido identificados. Bueno, vamos a participar con los retratos hablados. Aquí la policía científica tiene cómo llegar al fondo.